¿Cómo que se destapa esto? Ay, es suficiente de que esté aquí en mi casa. No te quiero aquí. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Tú tienes varios días aquí. Bueno, fue mi primo que me trajo aquí. Sí, él te trajo aquí, pero por varios días tú tienes más de un mes. Él dijo, mi casa es tuya, así que yo estoy aquí. Y además, para yo irme de aquí, tú tienes que hablar con mi primo. ¿Con tu primo? No, es contigo que tengo que hablar. Mira, hasta la cosa de Dios no te la comes tú de ir a la escuela. Bueno, él me dijo, tú puedes comer todo lo que tú quieras yo en la casa. Pero si tú lo compras. Bueno, es el que lo compra y él es mi primo. Es tu primo, claro que sí, que es tu primo, pero tú tienes que buscarte un trabajo. Yo sé que tú me ayudas a mí aquí en la casa, tú tienes que hacer algo también. Bueno, mi primo me mantiene aquí, mi amor. Te mantiene. Yo no te quiero aquí en mi casa. Ah, no me quiere en tu casa. Yo no sabía que era tu casa. Es mi casa, porque eso fue una herencia de mi madre. Herencia. Oye, lo que ella le llama herencia acá. Yo voy a hablar con él, porque aquí no te quiero más. Vete por ahí, hace... Vete por ahí un momento, me voy a llevar a... Dame una cosita de esa. Ve, ahora no me quiere ya dar ni merienda ni nada. Dime, mi amorito. Javier, qué bueno que llega. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? No quiero a tu prima aquí en mi casa ya. ¿Qué pasa con Angie? Dime, you lazy. ¿Qué pasa con Angie? Mira, donde ella se come, el desayuno y deja el plato. Ve, la mochila no la deja. Hasta lo que tú le compres al muchacho de la merienda, se lo come. Pero y por eso. Tú tienes que hablar con ella, que te ayude a las cosas de la casa y ya. No la quiero aquí. La compra no dura 15 días. Venga, hay que hacer compra de nuevo. Tranquila, mi amor, tú te estás estresando demasiado. Tú sabes que yo la hago, la compra. Tranquilízate. No, 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 que no la quiero aquí. No importa, mira. Mira, no importa que dure un día, dos días. Yo siempre la hago, la compra. Desde que falta algo, yo lo compro y ya. Es que tú no entiendes que yo no la quiero aquí. ¿Pero por qué? Es por eso. Porque no la quiero aquí y punto. Mi amor, tú sabes que Angie no tiene dónde ir ni nada de eso. Por eso yo la traje aquí. Como ella es mi prima, no quiero dejarla así. Llévala para donde tu madre, tiene que hacer aquí obligatoriamente. ¿En dónde, mami? ¿Tú sabes cómo es, mami? No sé. Te doy hasta hoy para que hable con ella, que no la quiero. Mira, mira lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Yulay, si yo voy a hablar con Angie, ¿eh? Para que trate de ayudarte y de economizar más las cosas y todo eso. Pero tú sabes, mi amor, cómo es. Ten cuenta contigo que tú no quieres que ella se vaya. Sí, ahora. ¿Y qué tú quieres insinuar de mi prima y yo? Dime. ¿Qué quieres insinuar? Tú sabes muy bien. Y después diciendo, le doy hasta ahora a hablar con ella, que no voy a hablar más nada. Bueno, pues tú sí estás hoy. Yo te dije, muchacho, ya Yulay sí se siente incómoda con Angie allá. Es que yo sabía eso, es que la actitud de Angie y de Yulay es muy diferente, mami. Son dos personas muy difíciles de cero a la tierra. Bueno, pero imagínate, no sé qué hacer. Yo traté de hablar con ella y le dije, habla con ella, dile que te ayude en la casa y todo eso. No, pero yo creo que ella no se va a quedar, no, no. ¿Juntas? No. Y yo te admiro a ti, como tú tienes a dos mujeres juntas ahí. Imagínate, man, si yo alquilo otra casa y cómo lo hago, no me va a dar el dinero que gano para todos los gastos. Es increíble. Que estén las dos ahí, ellas tienen que tratar de llevarse bien. Claro, eso sí, pero no se van a llevar bien, pues tú sabes muy solo. ¿Usted conoce una prima que llevó a Javier allá a la casa? ¿Cuál es esa prima? Una tal Angie. ¿Angie? Bueno. Sí, sí, yo la conozco. ¿Estás segura? Yo sé quién es Angie, sí, yo la conozco. Porque la llevó por varios tíos y tiene más de un mes allá en la casa. Pero que Javier no podía hacer eso, llevar a esa mujer allá, porque ella tiene que estar en su casa, ¿eh? No, ella dijo que no tiene más familia, que la única familia era él. ¿Cómo que no tiene familia? Yo le dije, como la única familia era tuya, la perdón de tu madre, porque yo en mi casa no la quiero. Claro que ella tiene familia, pero ¿cómo que no? Pero que Javier no puede llevar a esa mujer de ninguna manera a tu casa. No hace de nada, hasta la merienda del misocho de nosotros se la come ella. Oye, saco. Los platos del desayuno, lo deja arriba de la mesa y llega de la universidad y deja la mochila arriba del mueble. Entonces ya no te ayuda a hacer nada. Pero, vamos a ver lo que hacemos. Y dime, hiciste el trabajo ayer. Sí, eso se hizo. Estaban esperándote. Sí, como tú llegaste. Esperándome. Yo tenía, tuviste dos trabajos. A mí me llaman muchísimo para eso. No, yo pensé, o sea, yo lo cogí en realidad ese trabajo, porque yo pensé que te iba hasta ahí, o sea, pero el cobre, la chicha y la baña. Sí, sí. Pero para hacerle aburrido. No, pero si te fue bien y te ganaste par de pesos cómodos. Se picó algo, tú sabes, pero que no es lo mismo cuando tú no estás, o sea, que tú eres cancha en chão mío. Pero vamos a hacerle el trabajo de Julio. Ah. Claro, él me ofreció 10 mil. Sí, y tú sabes que eso lo hacemos en un día, 5 y 5. Ah, no, no, pues yo voy a soltar esa vaina, hermano. Eso son cositas, uno está picando ahí, pero no es gran cosa. Si tú quieres, vamos ahí a ver el trabajo de él. Y nosotros lo hacemos eso hasta en un día. Ah, no, pues tú me dices. No me pones las cosas que faltan. No, hasta ahora mismo, si tú quieres. Yo no estoy haciendo nada, yo vengo de la casa para contarte eso. No, pues vamos para allá entonces y sigamos hablando de Camila. Ah, pues una jaragana esa mujer entonces. Pero yo voy a hablar con Javier a ver que lo que le está pasando. No, yo hablé con Javier y le dije a ella. Le doy hasta hoy. ¿Y qué te dijo? ¿Qué voy a hablar con ella? Porque ella tiene que quedarse ya en la casa. Oye, recógele lo poco que llevó y sácala para afuera. Para que se vaya Javier también. Que se vaya con todo. Porque no es verdad que tú puedes estar soportando eso con una mujer que tú ni siquiera conoces. Dime, y di que es prima. Sí, prima. Yo voy a hablar con Javier a ver que es lo que le está pasando. Porque de ninguna manera él tiene que llevar a esta mujer allá. Sea prima o sea lo que sea. Eso está mal. La casa mía es muy chiquita para tanta gente. Es que no, es que ustedes tienen, es que tienen su espacio. Ay, no hay privacidad. Ya ni tiempo me dedica a mi puerta con ella. Oye, eso. No, no, no. Javier está actuando muy mal. Muy mal. Ahí hay algo extraño en eso. Tú crees. Y yo voy a averiguar. Nada más vine a decirle eso para que esté pendiente. Pues está bien, Javier. Me tira para la cosa del dulce. Está bien, yo te tiro. Papi. Dime, mija. ¿Cómo usted está hoy? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Ay, papi, pero ese hijo mío, ese Javier, no es fácil. ¿Qué hizo ahora Javier? Ay, no la llevó a Angie para la casa. ¿Qué la llevó para la casa? Mi amor, ¿qué es lo que está pasando contigo y yo le hice ahora? ¿Tú sabes lo que es? Tú ves que eso es justo. Yo compré un juguito y dije para yo desayunarme, que ella no me quiso desayunar. Mi amor, ella estuvo hablando conmigo que tú no le estás ayudando a nada en la casa. Sí, ella diciéndote eso. ¿Por qué? Porque no me quiere. Deja los platos en la mesa y todo eso. Ella te dice eso porque no me quiere en la casa. Yo le dije a ella que tú vas a estar allá como quieras porque tú no tienes a dónde ir. Pero tú tienes que hablar con ella, mi amor. Traten de llevarse bien. Tú sabes que tengo que tenerla ahí, las dos. Ve buscándome una casa que no quiero estar allá. Ese es el problema. Ah, oye, ese es el problema. Entiende Angie, si yo busco otra casa, ¿cómo voy a cubrir todos los gastos? No puedo. Bueno, yo puedo buscarme un trabajo también y ayudarte. ¿La tienes las dos juntas en la casa? Yo no paso a creer cosas así. Y ella me estaba contando que él le dijo que era una prima. Que era una prima. Pero yo conozco a Javier, pero es una mujer de él. Ay, Dios. Mire, papi, no diga eso, que eso, a esta vaina me da miedo. No, 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 es verdad, es verdad, porque yo la conozco, esa mujer que de él. Yo sé, papi, pero usted sabe el descaro de Javier, ni que llevársela ya a la mujer. No, no, eso no es posible. Eso no es posible, pero Javier no tiene corazón. ¿Por qué tú no la dejas a ella y no podamos juntas? La dejas a ella, mi amor, tú sabes que ella trabaja también. Yo puedo trabajar. Y ella es la que me ayuda en todo en la casa. Pero yo puedo trabajar también, Javier. Tú puedes trabajar, pero no está trabajando todavía. Pues buscame una casa, te estoy diciendo. Que no puedo, que no puedo, entiéndeme, Angie. Para yo buscar otra casa van a ser demasiados gastos. Tú siempre poniendo tu protesta en adelante, dime. ¿Por qué no puedas hacer cosas así? ¿Cómo va a llevar otra mujer a la casa de la esposa? Yo le dije que sí a la mujer cuando ella fue a hablarme de eso, dije que sí, que la conocía. ¿Por qué prima ni prima? Esa mujer es familia de uno. ¿Y tú le hablaste mentira a ella? Papi, ¿qué puedo hacer? No le puedo decir nada a esa mujer con él que yo voy a hablar para que saque esa mujer de la casa de ella. No, porque tú no puedes hablar de esa mentira porque después te van a descubrir a ti. Papi, pero es Javier el hijo mío, no es ella. Mi amor, tú estás bien allá. Yo no estoy bien. Simplemente habla con Juley, si traten de llevarse bien. Mira, esta mañana me voy a comer un bizcocho. ¡Deja de hacer bizcocho ahí! ¿Tú estás viendo eso? Yo sé, yo sé que es incómodo, pero traten de convivir las dos juntas. Ustedes pueden. O sea, ustedes pueden. No, pero caramba, Virgen de Alta Gracia, pero hay que hablar con Javier a ver qué es lo que está pasando con él. No, porque Javier tiene una. Papi, a mí me dio una cosa eso, cuando esa muchacha fue a mi casa, así, como, así, como, ¿ella cree que es verdad? ¿Ella le cree todavía es? ¿Tú te crees que es verdad que ella lo cree? Porque ya sabes que es una de las de ellas y esa mujer. Javier no cambia, Dios mío, yo no sé qué es lo que yo voy a hacer con él. No, 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 pero eso no es mucho. Mire, papi, yo voy a decir a ese muchacho porque no es verdad que va a estar haciéndoles esa mujer. No, 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 hay que hablar con él de verdad porque no puede hacer cosas así. Déjeme irme, papi, porque sinceramente, eso me tiene a mí incómoda. Adiós para cualquiera, adiós, pues tú sabes lo que es. ¿Ya usted sabe, papi, hablamos? Está bien, está bien. Oye, me estoy cansando de esto, me voy a buscar otro. Si tú no puedes cubrirme mis gastos, como debo. Ah, pues así que tú estás, que te voy a buscar otro. Pues buscame una casa, te estoy diciendo. No puede. Mira, dame tiempo. 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 Yo voy a hablar con Julissa, yo trate de hablar con ella. Yo sé que ella va a estar más tranquila porque yo se lo dije a ella. Déjame irme para el trabajo. O vete, que estoy cansada de lo mismo. Cuando ella se vaya, tú me llamas, oíste. Yo te voy a decir a ti que estoy brava contigo. Javier, explícame, ¿qué es lo que está pasando? Que tú llevaste a una mujer a tu casa, de una tal prima tuya. Yo no tuve que mentir a tu esposa. ¿Tú quieres que yo vaya y la saque de tu casa a esa mujer? Mami, mami, ya vino Julissa con eso. No es eso, es que yo no puedo estarle mintiendo a esa mujer. Tú haces algo, porque no voy a estar en esa situación contigo. ¿Tú quieres que yo le diga la verdad a ella? ¿Que es una prima tuya? ¿Usted se atreve a hacer eso? ¿Usted tiene que cubrirme a mí? Mami, escúcheme, escúcheme. Yo soy su hijo. No es Julissa y su hija. A mí es que usted tiene que cubrirme y todo lo que yo diga, diga que sí. Pero es que no es eso, Javier. Tú estás actuando muy mal, porque ella algún día, todos se saben. Yo sé, mami, pero ¿y dónde la llevo a Angie? Mira, tú lo que tienes que suelter a esa mujer y trate con tu mujer tranquilo. Que eso no es de hombre. Ese es el punto, que yo no puedo soltarla a ninguna de las dos. ¿Tú crees que tú eres más hombre porque tiene dos mujeres? ¿Eh? Yo no soy más hombre de nadie. ¿O tú crees que ella no se va a enterar de eso? Mira, tú se lo dices, se lo digo yo. No voy a permitir que tú le sigas haciendo eso. Mami, no se atreva a decirle nada, Julissa. Tiene que valorar a tu mujer. Tiene que valorarla. Me estoy diciendo, no se atreva a decirle nada, Julissa. Si yo hable con ella, ya. Ellas dos van a tratar de llevarse bien y van a estar bien en la casa. La saca porque la saco, te la saco yo de la casa. Oye, oye. Mira a ver lo que tú vas a hacer con esa mujer. Mira, mami. Esa mujer es una prima tuya y tú lo sabes. No tenemos más nada que hablar. No, yo sé que no tengo nada que hablar contigo. Que no le diga nada, Julissa, por favor. O sácala de la casa. La saca de la casa. Es más, esta tarde voy para tu casa a ver si tú la tienes todavía ya. Ya, 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 tranquiliza. Que no es verdad que tú vas a hacer lo que te dé la gana con ella. Tranquilice, mami. No, que me tranquilice. A nadie le va a gustar eso. Ya, ya, yo voy a hablar con ella. No es que va a hablar, es que la saca de la casa. Si no, va a hablar con la esposa tuya. Julissa. Dígame. Y Javier, ¿dónde está? Él no está aquí. Y sacó a Angie ya de la casa. Por ahí andan juntos los dos. Mira, yo te hablé mentira ahorita. Pero yo no puedo más con esto. ¿Usted me habla mentira? ¿Qué está pasando? ¿Esa mujer no es primavera? ¿Que no es primavera? Esa mujer entró aquí a mi casa que era primavera. Entonces tú este tiempo me están viendo la cara. Sí, mi amor. Esa mujer es mujer de él. Yo no lo puedo creer. Oíste. Y se lo dije a él. Se puso con una otra y una variedad. Y no sé qué es lo que le está pasando a Javier con ella. Bueno, Javier va a tener que hacer algo. Porque él sabe que esta casa es una herencia que me dejó mi madre. Y Javier aquí no tiene nada. Lo que tiene que sacarlo a los dos. Porque ese hijo mío tú no le tienes que estar soportando lo que él te hace. No, se preocupe. Así que yo voy a esperar a que yo llegue y que él me va a tener a mí que escuchar. No, es que no. Eso está muy mal por él. Y que meterte una mujer aquí también contigo. Y entonces como prima, ese descarado. No pudo alquilarle una casa por ahí. Tenía que meterla aquí en mi casa. Yo le dije a él que tenía que dejar a esta mujer definitivamente. Que te valorara a ti porque tú eres una buena mujer. Oíste. Y le ayudan todo a él. Y esa mujer es lo que viene aquí a comerse todo lo que tú haces. A comerse no, que ni reguero quita. Aquí ella no hace de nada. Aquí ella tiene como una reina. Oye, ¿y a ti? Trabajando para mantener a ella. No, así no, así no. Así que tú lo bota a los dos, recogele todo su trapito y lo saca a los dos de la casa. No, yo lo voy a parar en la puerta. Y no me pasan. Que tú puedes estar soportando cosas así. Demasiado de aguantado yo. Porque ese hijo mío no es verdad que yo lo voy a estar apoyando ahí. Así que ya tú sabes, yo vine a decirte eso. Porque con Javier no se puede. Se le agradece a Ángela lo que usted dice. Todo bien eso. Vamos ahorita a comprarle las cosas. Sí, porque hay que necesitar eso. Qué lindo se ven ustedes dos años. Claro, mi amor. Y tú. Familia. Supuestamente di que primo. ¿Cómo así? ¿Por qué tú hablas así, Yuleis? Tú eres descarado, Javier. Tu madre estuvo aquí y me dijo toda la verdad. Todo me dijo. ¿Y qué te dijo, mami? Que ella no es prima tuya, nada. Ella es algo tuyo. Oye, ahora lo sabe. Y tú vas a creer eso. ¿Por qué mami hizo eso? Dime. Porque es la verdad. Te voy a decir algo. Ninguna verdad, mi amor. Tú vamos al tema. Permiso. Te voy a decir algo. Se me van de mi casa. Y tú no compraste nada aquí. Él no tiene nada aquí. Oye, tú no puedes hacerme eso, Yuleis. Vamos a hablar en la habitación. No tengo nada que ver contigo. No tenemos nada que arreglar. Yo lo puedo hacer. Mira, escucha. Esta es mi casa. Y en mi casa yo hago lo que yo quiero. Las cosas no son como tú piensas. No tengo nada que hablar contigo. Espero que no te arrepientas. ¿Arrepientas yo? Que no se arrepienta ya cuando tú le hago el mueble y le haga lo mismo. Está bien, está bien, mi amor. Mira. No me digas, mi amor. Párate. No tenemos nada aquí a hablar. Yo está bien, Lazy. Yo busco donde tú y yo vamos a vivir. Déjale su casa. Déjale su tesoro para que ya venga. No, pero está descarada.